Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días en este miércoles, mitad de semana. Y de una mañana especial, porque hoy por la noche estaremos acompañando naturalmente al presidente de México. Decir, viva México, viva la Virgen de Guadalupe. Bueno, vamos a escuchar a ver cuántos vivas da el licenciado Manuel López Obrador. Porque, bueno, pues él es el que va cambiando el grito cada año. Pero estoy segura de que todos diremos fuerte y desde casa, viva México. Gracias por estar con nosotros. Mañana, pues los niños no irán al colegio. La mayoría de las personas no trabajarán. Nosotros estaremos aquí transmitiendo para todos ustedes. Y espero que disfruten nuestro programa. Para hoy tenemos a Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Al doctor Jaime Edelson va a hablar de el día siguiente del grito. Es un poco un juego que trae ahí de volver al futuro. Ya verán por qué se los digo. También nos van a acompañar dos estupendas médicas de Esfera América. Que van a hablar de la salud de las mujeres. No se lo pierdan. Armando Alberto León, el salsariachi con la música mexicana. Quédense con nosotros. Armemos una lista bonita para que nos acompañe a la hora del pozole. Antes o después del grito, rico cenaremos en familia. Quédense aquí. Empezamos. Margarita, naturalmente. Fíjense que uno de los más bellos mensajes que puedo decir cuando abrimos la sección de Margarita es que Margarita, naturalmente, es una mujer mexicana. Es una mujer de allá de Jalisco. Es una mujer empresaria. Es una persona con una calidad que siempre nos ha demostrado con sus charlas. Nos lo ha demostrado con sus productos. De muchas maneras. Y qué gusto apoyar a una empresa mexicana desde hace tantos años. Aquí estamos de la mano, Margarita. Y una vez más diciendo, ¡Viva México! ¿Cómo estás? Así es, Janet. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Claro que viva México! Yo me siento tan orgullosa de ser de este país. Si vieran que una de mis pasiones es viajar por el mundo. Y gracias a Dios he tenido la fortuna de visitar muchos, muchos, muchos lugares del mundo que me fascinan, que tienen cosas tan interesantes que han enriquecido mi vida. Pero siempre regreso tan feliz de ser mexicana, de vivir aquí, amando nuestros pueblos, amando nuestra gente, amando nuestra ropa. Yo en ningún lugar del mundo he visto la ropa que nuestras mujeres hacen en este país. Es impresionante el trabajo que realizan. Y yo porto estas ropas con tanta gratitud, número uno. Con tanto orgullo y con tantísimo gusto, porque me fascinan. Y siempre percibo sus manitas ahí trabajando horas y horas, su creatividad, su arte. Bueno, mi pasión son los huipiles y la ropa mexicana. Justo ayer, que precisamente estaba usando otra de estas ropas, y decía yo a mi esposo, es que la ropa que más disfruto, por supuesto que disfruto la ropa, digamos la clásica, la que cualquier lugar del mundo encontramos. Pero la que de verdad disfruto y que me siento tan orgullosa, es estos huipiles y estas ropas mexicanas, que además cada uno es único. Qué grandes diseñadores del mundo, ni qué nada. Estas ropas son únicas. No encuentran dos huipiles iguales. Cada uno ahí, cada mujer puso todo su amor, su arte, y los colores que diseñan. Ay, bueno, yo no acabaría diciéndoles lo que siento. Y qué mejor día que celebrar esta tradición y estas ropas, y nuestra cultura, y nuestros ancestros, y todo lo que traemos en nuestra sangre, nuestros antepasados, que han sido una civilización maravillosa, que todavía a la fecha tiene tanto que enseñar y que aportar al mundo. Así que muy orgullosa en este día de festejar a nuestro amado México, y qué bueno hacerlo festejando la salud también, que si no tenemos salud, no hay país y no hay nada. Ahí, fíjate, yo también iba a abundar en el tema, porque es una noche en donde la mayoría de las personas buscamos cenar algo que tiene que ver con nuestras raíces. Y no falta la casa en donde hay pozole, en donde hacen tamales, en donde hacen, pues, en algunos otros lugares, ya sabrás, que la birria, que es muy de tu tierra, por cierto, yo sé. Por cierto que sí, sí, así es. En el ámbito vegetariano, yo he comido pozole, por ejemplo, he celebrado con Margarita estas noches, me ha dado la oportunidad de celebrar en su casa, y se hace un riquísimo pozole. No hace falta ponerle carne, Margarita. Bueno, lo que le da el sabor al pozole, obviamente, el delicioso maíz, y a veces lo podemos hacer blanco, verde, rojo, según la región y según nuestro gusto también, y son las especias, el orégano, el ajo, la cebolla, y luego la cebollita picada con los rábanos, lechuga, y luego a un lado nuestra tostada. Mira, ya se me hizo agua a la boca, yo quiero. ¡Claro! Y luego hay gente que ahora le pone champiñones, hay gente que le pone hongos. Por supuesto, le pone setas, claro, setas o cualquier tipo de hongo, que ahorita hay tanta variedad de hongos en el mercado, en el campo, en el bosque, así que cualquiera de esos champiñones que además son sumamente nutritivos, aportan proteínas de óptima calidad. Los hongos en general tienen muchas propiedades curativas. Ahorita en Netflix hay una película sobre los hongos que les recomiendo muchísimo verla. Nos hacemos conciencia de ese reino maravilloso, que es el reino de los hongos, que es un reino aparte del animal, del vegetal. Él tiene su propio lugar en la naturaleza y es tan importante entenderlo. Y ahorita la ciencia está estudiando mucho las propiedades curativas en el cáncer, preventivas de Alzheimer y de muchas enfermedades graves en el mundo de los hongos. Así que les recomiendo ver el mundo de los hongos, así se llama en Netflix, véala. Y bueno, y póngalos en su pozole. Y luego, Janet, tú decías de la birria, de mi tierra, Jalisco, por supuesto. Pues en mi libro de nutrición vegetariana, que aquí tengo a un lado, ahí viene cómo hacer todos los platillos a los que usted está acostumbrado, de manera vegetariana. vegetariana, incluyendo la birria, las carnitas, el pozole y todo lo que se le ocurra. Es que lo sabroso es todos los ingredientes. Y luego, pues cuando ya hacemos conciencia de que mejor vamos respetando la vida de los animales y así respetamos la nuestra, ayudamos a que no se haga este efecto invernadero que es el excremento, las heces, la orina de los millones de reces que se crían en el mundo, el ganado que se cría para la alimentación humana, lo que está causando, es el primer lugar lo que está causando estos problemas de cambio climático y de efecto invernadero, pues tomamos conciencia y hacemos un gran cambio. Lo agradece el planeta, lo agradecen los animales y por supuesto lo agradece nuestro cuerpo. Y en esta noche gritamos, ¡Viva México! Festejamos con la familia, cenamos riquísimo y sin intoxicarnos, sin dañarnos. A la mañana siguiente nos vamos a sentir muy bien, nuestro estómago va a estar contento, porque si no, pues Janet, al día siguiente pagan precios muy altos por unos ratitos en los que sienten que fueron muy felices, pero en realidad nomás se atarantaron, esa es la realidad. Fíjate, y hablando de tamales, también se pueden rellenar de tantas cosas sabrosas allá en Tepoztlán, cuando vamos, allí encuentro un lugar donde hacen unos tamalitos vegetarianos deliciosos. También los he encontrado a veces en las tiendas, en tus centros naturistas. Los podemos hacer en la casa, rellenándolos de otra manera, con otros sabores, hacemos igual nuestro guisadito, y puede ser con los propios hongos, que tienen además esa textura, para quienes dicen, me hace falta la carne, masticar la carne, pues el hongo tiene esa textura, a las setas especialmente. Y tienes las, exactamente, las setas tienen una textura muy similar a la carne. Nutrición no le pide nada a ningún producto animal, y con la ventaja de que no nos eleva el ácido úrico, no nos aporta problemas de colesterol, no tenemos que comer las enfermedades de los animales, ni sus toxinas, ni su putrefacción, es pura salud. Y como bien dices de los tamales, en mi libro de nutrición vegetariana, hay recetas de tamales de todo tipo, los suchepos de Michoacán, las corundas, y luego los tamalitos de elote tierno, que justo ayer comimos esos tamalitos, ahorita que hay ese elote de diente grande, el cacahuacincle, con ese se hacen unos elotes tiernos, unos tamales de elote tierno, que no se imaginan, es para chuparse los dedos. Delicioso. Y para el 16 de septiembre, mañana, ¿qué tal unos sopecitos sabrosos, con su embarradita de frijoles, las salsas, no hace falta más, a lo mejor cebollita y quesito encima, ay Margarita, qué rico. Qué rico, mire la comida entre más natural, entre menos procesada sea, mejor, entre más sea directo, de la naturaleza a su mesa, y sí, claro, los sopecitos, que se hace el mixtamal, que se cocina el sope, pero luego ya la salsa, los frijolitos, lo que se tenga que cocinar, pero nada grasoso, capeado, vaya quitando todo eso, y quédese con lo más sencillo, y verá qué bien le va a su estómago, y qué bien se va a sentir, y sabe delicioso, siempre el sabor va por delante, es uno de los requisitos de la buena nutrición, que la comida sea sabrosa, que la disfrutemos, y nosotros con este tipo de alimentación, lo disfrutamos muchísimo, ¿verdad Millanes? Sí, porque que tu alimento sea tu medicamento, acuérdense, vámonos a la pausa Margarita Linda, regresamos con más para ustedes, aquí a La Mujer Actual. Margarita Naturalmente, Hoy quiero recordar a nuestras amigas y amigos, que si van a hacer la compra hoy, mañana, de lo que necesitamos de productos Margarita Naturalmente, acérquense a sus tiendas, entren a la página margaritanaturalmente.com, si van a ir a comprar, no hay problema, pueden ir hoy, pueden ir mañana, pero también podemos llevarle los productos a su casa, que es una forma muy fácil, de tener todo el surtido que necesitamos para sentirnos bien Margarita, nada más hablamos, inmediatamente nos contestan, hacemos el pago, y nos llegan los productos, igual que tus libros, ¿verdad? Así es Yaneth, lo que necesiten, se los enviamos a su domicilio, donde sea que se encuentren en realidad del mundo, no solo de la República Mexicana, llegamos a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica, recibimos pedidos de todas partes, y hasta allá llegamos. ¡Qué bueno saberlo! Para que entonces hagan suyo, primero, la información, que uno sepa qué necesita, qué es lo que va a pedir para trabajar con cada órgano del cuerpo, ¡ay, me encanta! Hacer mis pedidos a margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com, ahí donde dice productos, ahí conoces la línea completa, desde la propia página puedes hacer el pedido, o bien a los teléfonos que te vamos a decir, 800-831-1425, 800-831-1425, para la Ciudad de México, 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85, y 55-55-25-87-41, 55-55-25-87-41, y recuerden el WhatsApp, que está a su disposición, para que despejen dudas, hagan comentarios, soliciten productos, 777-142-9984, 777-142-9984, y recuerden que se pueden sumar, a la fuerza de venta de los productos, Margarita Naturalmente, llamando a los mismos teléfonos, y ahí les dan toda la información, para que vivan en donde vivan, Margarita, lleven la buena noticia, de que tienen el surtido perfecto, para que inicien su negocio, y además, bueno, qué mejor que propagar la salud. Janet, es una oportunidad muy hermosa, porque bien lo dices, además de propagar la salud, es un muy buen ingreso, que puedes percibir, en un negocio que va creciendo, como la espuma, porque los productos te respaldan, porque funcionan, te sientes bien, te ves bien, en automático los recomiendas, y esas personas, que los van adquiriendo, te van a pedir a solicitar más, porque se sienten bien, y les funcionan, ahí se va pasando, a la prima, a la tía, a la amiga, porque pues esto trabaja, como debe de ser, y el resultado es muy positivo, en bienestar, en economía, en salud, todos los elementos valiosos. Exactamente, así que, llamen, pidan informes, y por favor, recuerden, que para todas las personas, que al tomar agua, quieren beneficiarse, todavía más, hidratarse es importante, pero de preferencia, si toman agua alcalina, yo les recomiendo, Jim Water, que tiene el sello, Margarita Naturalmente, hay presentación, de 600 mililitros, de un litro, es muy portable, y puedes tomar, agua alcalina, todo el día, vas a ver, que bien te sientes, no cambia el sabor, para aquellas personas, que me preguntan, ¿pero a qué sabe el agua alcalina? Pues no, no tiene ningún sabor en particular, Margarita, pero sí es muy saludable. Es agua, es agua solamente alcalina, con un pH alcalino. Exactamente, 8.5, y eso es importante saberlo. Recuerden, los centros naturistas, Margarita, naturalmente, están abiertos, y te están esperando, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears, de Plaza Linda Vista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista, teléfono, 5591-30-6247, 5591-30-6247, Centro Naturista Margarita, naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús, Álvaro Obregón, teléfono, 5552-08-3378, 5552-08-337, y también, en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campestre, Churbusco, entre Taxqueña, y Canal de Miramontes, teléfono, 5555-11-6499, 5555-11-6499, para ir a, nuestras consultas, herbolaria y nutrición, por supuesto, acupuntura, a las constelaciones familiares, masajes, y que les digo, de los tratamientos faciales, y corporales, con lo mejor en aparatos, y las chicas que dan, esos tratamientos, también son expertas, y la hidroterapia de colon, Margarita. Que nunca nos cansaremos, de recomendarla, por la importancia, de tener un colon limpio, cuando han sufrido estreñimiento crónico severo, cuando han tomado, muchas sustancias químicas, ya sea en medicamentos, o a través, de alimentos erróneos, la hidroterapia de colon, nos ayuda a hacer, una limpieza profunda, eliminando, no solo desechos, sólidos, petrificados, acumulados, sino también, sustancias químicas, que a veces, están ahí, almacenadas, y que nos causan, mucha intoxicación, y mucho daño, a nuestro organismo, esta hidroterapia de colon, dura aproximadamente, una hora, con un equipo, de primera calidad, con excelentes terapeutas, que saben muy bien, el trabajo que están realizando, y así vamos eliminando, limpiando, algunas personas, necesitan una terapia, o algunas otras, tienen tantos desechos, tanta suciedad acumulada, que les conviene, tomar una segunda, y hasta una tercera hidroterapia, pero vale la pena, porque es, con un poquito, de esfuerzo, y de tiempo, avanzar, en el camino a la salud, porque si no, esa limpieza, solamente a través, de la alimentación, nos puede tardar, a veces años, ayudar, a que todos esos desechos, se eliminen, vale mucho la pena, pida informes, hidroterapia de colon, en Guadalajara, en donde estás Margarita, Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia, de Zaragoza, teléfono, 36, 14, 29, 12, y ahora, estás en Supernaturista, desde hace un tiempo, estás en todas las tiendas, Supernaturista, que hay por diferentes partes, de la ciudad, y de la República Mexicana, Supernaturista, está por muchos lugares, del país, son estas tiendas, con muy buen surtido, y ahí tenemos, una góndola especial, de Margarita Naturalmente, donde encuentra, todos nuestros productos, incluyendo mis libros, si alguno les falta, pues ahí, y pídanle que por favor resultan bien, son 40 tiendas, en las que estamos actualmente, poco a poco, vamos a ir incluyendo más, esto con la finalidad, de estar más cerca de usted, por muchos lugares, de la Ciudad de México, y en muchas otras ciudades del país, encuentra la lista, de estas tiendas, de Supernaturista, donde ya estamos presentes, de una manera muy especial, en nuestra página web, ahí la puede consultar, así que, bien Margarita Chula, margaritanaturalmente.com, adelante Margarita Chula, nos dice Alicia Cervantes, adquirí la promoción, de hierbas suecas, chaparro amargo, equinaz y gastroplus, es excelente, que bueno Alicia, que nos des tu testimonio, porque si, efectivamente lo es, Beatriz Dávalos, que puede tomar, una persona de 70 años, fumador desde joven, tiene sangre densa, le van a hacer estudios, pero no le pueden sacar sangre, tiene COVID, pero ya está en tratamiento, miren, esto quiero que nos sirva, esta pregunta, tiene mucho para reflexionar, número uno, les voy a decir, son el tipo de preguntas, que no me gustan, a qué me refiero, todas sus preguntas, son muy bienvenidas, y todas las contestamos, con mucho gusto, pero a qué me refiero, con esto de que no me gustan, porque no es esta persona, de 70 años, con la sangre tan densa, tan densa, que ni le pueden sacar sangre, para un análisis, para un estudio, de química sanguínea, imagínense ustedes, cómo está esa sangre, de intoxicada, me encantaría, que fuera esta persona, y no Beatriz, la que me está preguntando, pero bueno Beatriz, espero que tú le pases, muy bien la información, qué es el problema, el problema, es una persona, número uno, que ha fumado, desde joven, ahí está el primer, problema de salud, de este individuo, qué bueno que lo digas, pero además, en qué otra cosa, influye, que tenga la sangre, así de densa, muchas toxinas, ven ustedes, a veces un río, cómo va con el agua, que apenas, si puede correr, porque está tan llena, de basura, y de desechos, y de lodo, es exactamente, lo mismo, en nuestro sistema sanguíneo, en nuestro sistema circulatorio, la sangre, viene tan sucia, tan llena, de desechos, tan llena, de basura, acumulada, en este caso, a lo largo, de 70 años, de esta persona, de quien nos preguntan, que no puede circular, cómo no va a tener, un montón de problemas, aquí nos dice esto, pero yo estoy segura, que esta persona, tiene muchísimos problemas, de salud, que su corazón, no le funciona bien, su cerebro, por supuesto, que tampoco, sus piernas, le duelen, las venas, están deformadas, están sus piernas hinchadas, todo, porque la sangre, es chapopote, no sangre, que hay que hacer, es toda una terapia, a lo que hay que hacer, si le puedo decir, que empiece a tomar, el cardo mariano, el hepatónic, y el arándano, compuesto antes, de cada comida, porque con esto, vamos a empezar, a depurar, hígado y riñones, los órganos, de filtración, de la sangre, para que puedan hacer, un mejor trabajo, y empezar a limpiar, más y más, los desechos, de esa sangre, tan sucia, que se tome, las hierbas suecas, después de los alimentos, pero sobre todo, que empiece, a cambiar, sus hábitos, de alimentación, es evidente, que como ha comido, hasta ahorita, no es lo correcto, por eso está así, de sucia su sangre, y de intoxicado, tiene que aprender, a comer diferente, mire, por eso yo les digo tanto, hay que educarnos, en la salud, nos educamos, en matemáticas, en geografía, en la computadora, bueno, tomamos cursos, y cursos, para saber, qué más hacer, y nuestro cuerpo, que es lo más valioso, que tenemos, no sabemos, ni cómo tratarlo, por eso llegamos, a ciertas edades, en detrimento, tan grande, que no tiene, por qué ser así, y lo más hermoso, se los vuelvo a repetir, es que, nunca es tarde, para empezar, que mientras haya vida, haya esperanza, y el cuerpo, está luchando, siempre, por recuperar, su salud, y su equilibrio, pero no se va a recuperar, nada más, ay, que me alivie, que me alivie, y sigo comiendo lo mismo, y sigo con los mismos, los malos hábitos, Margarita, imposible, aprender del libro, de nutrición vegetariana, y los llevo de la mano, como es que deben comer, aprender del libro, de la salud, como camino, les doy tanta información, tantos testimonios, tantos ejemplos, que allí, de verdad, es ese, aprender a recorrer, esa salud, de todo corazón, deseo, quien me preguntó, Beatriz Dávalos, que le pases, esta información, a esta persona, que pueda, empezar a hacer cambios, porque seguro, que tiene, una salud pésima, una calidad de vida, ay, que pena, que no, no vale la pena, vivir así, la verdad, sufriendo todo el tiempo, lleno de enfermedades, gracias Margarita, usted que me escucha, cuídese mucho, mucha salud para todos, hasta la próxima, hasta la próxima hermosa, que tengas una buena noche mexicana, aquí nos quedamos con el libro, la salud como camino, volvemos amigos, después de una pausa, viva México, margarita naturalmente,